¿Qué pensará su nieto cuando se entere lo que Paco le dejó de herencia? Dos burros y una vaca. No, no, no. Dos vacas y una burra. Quiero recordar que de pequeño mi madre alguna vez me habló de su padre de Cantabria, pero... O sea, que era tu abuelo. Necesito algo fuerte de beber. ¿Tienes una cerveza cero cero? No tengo curro y mi novia en Londres. Estas cosas solo te pasan a ti. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tú sabes lo que vale una vaca? 3.000 euros. Al menos sabemos que no vendrá el nieto. Porque nadie ha ido a buscarlo, ¿verdad? Ante un día en mi caso. Me he quedado mirando y de repente me han atropellado. ¿Estás bien? Me he despertado cuando me estaba atendiendo un ángel mexicano. Y cuando estábamos en lo mejor me ha aparecido como una especie de bruja en la casa. ¿Va con un hijo? Me he presentado y se ha desmayado. ¿Tú qué te has tomado? Me encanta el sitio. ¿Y a qué viniste? Quería conocer de mis antepasados. Siento como una conexión casi misteriosa con este sitio. Tú lo que quieres es sentir una conexión con Paula. Ese chico sabe algo. Su abuelo escondió una enorme fortuna en este pueblo y me pertenece. Me consta que le gustas. ¿Y qué dices, hombre? Ya verás cómo nos va a cambiar la vida. ¿Qué coño hace Sofía aquí? ¿Y ella quién es? ¿Y esa chica? ¿Qué chica? ¿Es guapa? No. Sí. Pues no me había dado cuenta. Tiene novia. Y es bellísima. Eso de la novia se va a acabar. Yo voy a hacer un conjuro. Un caldito reconstituyente. ¿No estará muy caliente eso? No lleváis nada aquí y ya domináis el pueblo. ¿Qué querías? Que lo conquistara, ¿no? ¿Y ahora qué? Piensa en el dinero. Qué curioso que hace unos días teníamos claro que íbamos a salir corriendo. ¿Eh, eh, eh? ¿Huele fatal? A mí me huele al campo. ¿Qué vale al campo? Que he pisado una mierda.